Ay Cuando viajo, no soy la misma Voy cambiando Nubes, llorando mezcal sobre espadines Dovigil Mi tierra, las piedras de los abuelitos Piedras verdes, alineadas en silencio Barro fundido con oro y jade Pueblos de lluvia, cosmogonía ancestral Grecas, de escama de iguana Encerrada en semilla de cacao Oaxaca, tierra fértil Cuna del sol Tú eres semilla y arruga de roca Te hablo, te vivo Tierra de lluvia Donde los hilos tejen almas Olas que son paredes de cristal Mares de cielo, mares de viento Marea de sueños que mecen los cuerpos Que acarician mentes que están en movimiento Que a mí me va, que a ti te va Y que regala el tiempo Contados en la Vía Láctea Cuando viajo en ti, no hay regreso Vas dejando barro en mis ojos Añil en mis dedos Y una tormenta en mi cabello Arenita azul, de dónde salió Arenita azul, de dónde salió Anoche cayó el agua La destapó Anoche cayó el agua La destapó 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 Música Oaxaca, no basta que te cuenten, que te anden pronunciando, a ti te tienen que vivir.